Muchas gracias por venir Al extender la oración Su rojo poncho de sol En la soledad y la distancia Suelo oír Sorprasca de oranza En la soledad y la distancia Suelo oír Olvida la ausencia Por mi caballo alzado Y mi chiquito bravón Antes que la noche traiga el ojo de su voz Vuelvo a la gerencia Antes que la noche traiga el ojo de su voz Vuelvo a la gerencia Mi rancho me está apartando Entre los flores Cañaverales Tiempo de emoción Pero una ilusión Se suma en el aire Y el luceo que me resciende su farol Para acompañarme La primera vez Gracias En el camino canto Sobre el corazón Corazón que salga en la nostalgia De la Dios Dolor de esperanza Corazón que salga en la nostalgia De la Dios Dolor de esperanza Sampita de la oración Concierta y rellón de sol Dile que la noche de sus ojos Puso en mí Sombras de añoranza Dile que la noche de sus ojos Puso en mí Sombras de añoranza Y rancho me está apartando Entre los verdes Cañaverales Tiempo de emoción Pero una ilusión Se suma en el aire Y el luceo que me resciende su farol Para acompañarme Y el luceo que me resciende su farol